Animales que acaban con vidas humanas, parte 2. Los invito a suscribirse y dar me gusta si así lo desean. Sin más que decir, comenzamos. Número 1. La tenia. Existen tres tipos. La primera es conocida como la tenia saginata o tenia bovina. La segunda es la tenia solium o tenia porcina. Y por último la tenia asiática. La teniasis parasitaria puede ocasionar problemas digestivos, dolor abdominal, pérdida de peso y apetito, así también fuertes dolores de estómago, todo esto causado por la tenia saginata. La tenia solium puede ocasionar cisticercosis humana. Esta llega a ocasionar convulsiones epilépticas y daños en ojos y músculos. La asiática ocasiona los mismos síntomas que la tenia saginata. Estas juntas matan un promedio de 700 a 2.000 personas por año. Número 2. Cocodrilos. Este mata más personas al año, pero no porque decida cazar humanos o formemos parte de su dieta principal. Recordemos que también son cazados para consumirlos en varios países. Esto conlleva a que los humanos entren en su territorio. Los cocodrilos matan a más de mil personas por año. Número 3. La ascaris. Es un nematodo parásito del intestino delgado del ser humano. A este parásito también se le conoce como lombriz intestinal y por su forma también se parece a la lombriz de tierra. Síntomas. Tos con sangre. Y moco expulsado de las vías respiratorias inferiores. Fiebre baja. Expulsión de lombrices en las heces, entre otras. Estas acaban con un poco más de 4.500 vidas al año. Número 4. La mosca cece o mosca africana. Esta al picar puede desarrollar una protuberancia a los pocos días. Se vuelve de color rojo oscuro y puede convertirse en una llaga dolorosa e inflamada. Síntomas. Cambios del estado de ánimo y ansiedad. Fiebre y sudoración. Dolor de cabeza. Debilidad, entre otros. Estas acaban con unas 10.000 vidas al año. Número 5. Chinches. Estas se encuentran casi en todo el mundo. Estas pican a seres humanos y animales de sangre caliente. Una chinche puede comer hasta un litro de sangre al año. Es su única comida. Síntomas. Manchas inflamadas, muy a menudo con un centro más oscuro. También transmiten la enfermedad de chagas. Es una enfermedad que causa malestares estomacales. Que se transmite por el contacto con el insecto. Y acaban con más de 12.000 personas por año. Estos 5 animales pueden terminar como mínimo con 28.000 vidas por año. Es increíble. Sin más que agregar, me despido y les deseo suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!